¿Cuántas veces has estado navegando por internet, has encontrado la imagen perfecta para tu meme, para una portada de un trabajo de la escuela o simplemente para editarla en Photoshop, pero cuando vas a descargarla, ¡zas! Te deja solo guardarla como imagen web, que no nos sirve absolutamente para nada. Es que ni siquiera Photoshop reconoce ese formato. Es como si intentaras abrir un MP3 con el programa. Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿Cómo descargar imágenes web en cualquier formato? Ah, y gratis. A ver, antes de decir cómo hacer esto, comentar que el formato web sí que mola, mola mucho, pero para crear tu web, ya que sin perder casi calidad, se reduce hasta un 90% el tamaño. Créeme que eso es mucho cuando tienes un servidor y quieres que cargue rápido tu web. Pero claro, para la gente que quiere descargar la imagen, es una faena. O bien capturas la pantalla con la herramienta de recortes, que eso es un poco cutre, o bien tienes que irte a una web de esas que te convierte en ficheros de un formato a otro. Para una vez está bien, pero al final, cansa. Pues bien, te traigo la solución en un momento. Simplemente tenemos que abrir Google y vamos a poner lo siguiente en el navegador. Buscamos y en el primer resultado de la búsqueda vamos a darle clic. Super sencillo, veremos que nos aparece esta ventanita, que esto es la tienda del navegador, y lo que estamos buscando es una extensión para Chrome. Entonces simplemente vamos a darle agregar, le daremos añadir extensión y pim pam, ya lo tenemos. Ahora iremos a buscar alguna imagen que esté en el formato web y veréis lo que podremos hacer. Este mismo, por ejemplo, vamos a intentar descargar el meme. Si le damos al botón derecho y le damos a guardar imagen como, veréis que el único formato que nos deja es el web. Que esto no nos serviría como comentábamos antes. Pero con la maravillosa extensión que acabamos de agregar, si le damos ahora al botón derecho, veréis que aparece aquí una maravillosa opción que pone guardar imagen como JP, PNG o web. Evidentemente vamos a darle a PNG, por ejemplo. Sería un poco absurdo darle a este de aquí. Le damos a PNG. Vamos a guardarla. Y ¡voilá! Ya la tenemos en un momento. Sin tener que pasar, como decía, por webs de estas que te cambian el formato o utilizando la dichosa herramienta de recorte. 10 sobre 10. Bien, ahora vamos a ver los ganadores del sorteo del vídeo anterior, en el que si recuerdas regalaba 5 licencias business de un año del editor de vídeo online FlexClip. Vamos a utilizar mi web random de confianza para estos sorteos. ¡Felicidades a los ganadores! Me pondré en contacto con vosotros para entregaros las licencias. Espero que esto te haya servido para hacer tu día a día un poco más fácil, ya que no sé vosotros, pero yo cada vez tengo más dificultades para descargar imágenes en formato JP o PNG. Casi todo hoy en día está en ese formato. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!